Potenciar la coordinación y sobre todo el trabajo en equipo son parte de las principales características de un líder innato y esta fue la temática de Líderes Comunitario 2019 del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, conocido como Mazama. La idea es que a través de juegos, como ustedes lo están viendo acá, son juegos que ellos trabajan en equipo, desarrollan el sentido de comunicación, el liderazgo, la coordinación, el trabajo en equipo y la idea es que a través de esto, de lo que es el coaching, ellos puedan desarrollar desde su perspectiva cuál es lo mejor que puedan, su liderazgo, desarrollar la visión de cómo pueden trabajar en equipo y cómo lo pueden hacer en su comunidad, ya sea con ellos mismos. Ellos van desenvolviéndose frente a roles diferentes mientras van trabajando. Esta iniciativa buscó desarrollar diferentes capacidades y habilidades de los adultos a través de un trabajo didáctico como la confección de un dragón, donde debieron representar los sentimientos y también generar diferentes acciones que les puedan permitir mostrar sus aptitudes de grupo. Parece muy entretenida, sobre todo para nosotros que somos ya de edad, porque nos mantiene la mente viva, más viva que antes. Nosotros tenemos un grupo de amigas que las que hicimos cuando empezamos el año antepasado y todavía nos juntamos. Hacemos convivencia, vamos a almorzar, tenemos hartas actividades entre nosotros. Fantástico, porque así nos hacen trabajar nuestra mente y presentar trabajo con movilidad. ¿Cómo lo dijera? Hacer manejar la mente, recrear e imaginar cosas. Yo llevo cuatro años en este programa y de los cuatro años que llevo, este es el primer año que ha estado, pero genial. Genial, he tenido cualquier cantidad de señoras ahorita, tercera edad. Como se puede ver, esta actividad consiste en poder desarrollar o generar esta capacidad de liderazgo, ya que el programa previo realiza una capacitación de líderes en el primer ciclo, que esto comprende desde marzo hasta agosto. Y se realiza ahora esta jornada de líderes para fomentar lo que es estas características propias de ser un líder. Las capacidades, las habilidades, ciertas características que tiene que tener un líder para poder dirigir una agrupación. La idea de todo esto es que la agrupación se mantenga, que no dependan solamente del programa o de los profesionales que van a hacer los talleres, sino que se puedan mantener de manera independiente con actividades que tengan que ver con la estimulación cognitiva y actividades que tengan también que ver con la estimulación física y prevención de caídas, así como también de autocuidados. Cabe destacar que esta es una actividad regional, pero debido a la situación que vive el país y en especial la región, se decidió hacerlo de manera local para continuar trabajando con los adultos mayores, que son los principales favorecidos con este programa de salud.